Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un beso grandote desde Mar del Plata, Argentina, 1.56pm. Estamos preparados con el cuento del día. Quiero agradecerles, como todos los días, por los mensajes tan lindos. En este caso, por darles ese cariño a los autores nuevos de los textos que narramos ayer. También la bienvenida a todos los suscriptores que se siguen sumando a los cuentos de Rodo, que son muchos. Bienvenidos. Y tengo saluditos personales hoy para Etan, de Jalisco, México. Rodrigo Alemán, de Nicaragua. Brandon Ávila, bueno, Brandon Ávila es el autor de la Ventana Rota, ¿se acuerdan? Bueno, es de México. Fernando Ávila, Fernanda Correa, Ray Valero, Daniel, Alexis Oris, Ana, de México, Sebastián y Mía, de parte de Francisco, de Perú, Jesús Manuel, Arredondo, Palacios, Jamerín, de Perú y David. A todos, a todos, un beso enorme desde aquí, desde Mar del Plata, a la distancia. Bueno, la sorpresita que les decía ayer es que el cuento de hoy es de mi autoría. Ya les había anticipado algo. Lo que pasa es que hacía mucho que no escribía. En los 1.352 cuentos habrá 18, 20 que los he escrito. Pero bueno, hacía rato y tenía ganas de escribir algo. Y salió esto que lo pongo en consideración de ustedes, a ver qué me dicen. También no tienen obligación de decirme que está lindo, que está bueno. La crítica constructiva siempre es buena, así que estoy abierto a que me digan lo que quieran con respecto al cuento de hoy. Se titula El maniquí de Rodo Barones. Ahí va. El día amaneció brillante de sol. Renzo se desperezó, se sentó en la cama con una sonrisa, porque ese día comenzaba una nueva vida. En una nueva casa que había comprado con todos sus ahorros. Sería su nuevo hogar, donde además podría ejercer su profesión, pues era un creativo sastre. Adelante tenía un local, el cual armaría y decoraría como alguna vez había soñado. La mudanza comenzó y junto a su esposa Renata llegaron a Piedra del Molino. Un pequeño pueblo, muy coqueto, no muchos habitantes, pero Renzo confiaba en sus habilidades de desastre y tenía toda la fe del mundo que trabajaría bien. Igualmente, tanto Renata como él solo deseaban vivir sin grandes pretensiones. Llegaron a la casa Renata y Renzo con la llave en mano y frente a la puerta se dieron un beso que tenía la emoción de la esperanza de un futuro mejor. Por esas cosas de la vida no habían tenido hijos y solo pensaban en disfrutar el lugar, la casa, la profesión y sobre todo estar juntos hasta el final de sus días. Entraron, los ambientes estaban vacíos, empezaron a notar algunas cosas que debían reparar y mientras caminaban planificaban cómo acomodarían sus muebles y enseres que en este momento los empleados de la mudanza iban bajando del camión. Cajas con elementos de cocina, muebles, sillas, la mesa de trabajo de Renzo que era bastante grande, la cama, las mesitas de luz, artículos de baño, en fin, todo lo que se necesita para el hogar. Ah, me olvidaba. Dos maniquíes, ella y él, que Renzo usaba para exponer alguna ropa o un traje terminado de algún cliente. Una vez que bajaron todo, que como toda mudanza queda desacomodado, se miraron nuevamente, levantaron los hombros como diciendo, bueno, a trabajar se ha dicho. Y empezó el movimiento de reconstruir con sus ilusiones un mundo nuevo, con todas las energías que eso implica. Así que cinco minutos para tomar unos mates y la tarea ya estaba en marcha. Primero, acomodar la cocina. Después, el baño, comedor, hasta quedar tanto Renata como Renzo cansados, pero con una sonrisa de satisfacción. Sobraron algunas cosas que no necesitarían, las cuales llevarían a un galpón que tenían en el fondo y de paso ordenarlo también, ya que los habitantes anteriores habían dejado algunos objetos que los nuevos dueños se comprometieron a tirar. Abrieron el galpón y se dieron cuenta que estaban más desordenados de lo que pensaban. Otra vez se miraron, levantaron los hombros y dijeron otra vez, bueno, a trabajar se ha dicho. Que esto lo tiramos, que esto otro nos puede servir. Cuando se encontraron con algo que no esperaban. Allá en el fondo, tirado, despintado y sucio, estaba un maniquí. Ambos se sorprendieron y pensaban, ¿qué hace un maniquí ahí? Ya que Renzo era sastre y le podía venir bien. Sonrieron y dijeron que lo pondrían en condiciones para la sastrería, en donde compartiría la estadía con los otros dos maniquíes que ya tenían. Pasaron los días ya un poco más organizados, la casa en orden, la mesa de trabajo de Renzo lucía limpia con los elementos que todo sastre utiliza, y los tres maniquíes con algunas telas con nuevas creaciones de vestimenta. El maniquí femenino, con una blusa y pollera al tono, muy bonita, con colores variados, donde predominaban el rojo y el blanco. Y los caballeros maniquíes, el ya conocido de Renzo, un saco sport muy a la moda actual, y por último, el nuevo integrante, un traje negro. Creación de Renzo, distinto a lo que se usa últimamente. De todas maneras, pensaba que ese traje se convertiría en un éxito para los jóvenes. Renata y Renzo pasaban sus días felices. El trabajo de sastrería se empezaba a conocer en el pequeño pueblo, y cada día había más trabajo, como para vivir tranquilos. Se levantaban muy temprano para disfrutar el desayuno, luego Renata en los quehaceres de la casa, y Renzo en su taller, atendiendo pedidos o reciclando alguna prenda. Llegaba la noche, la cena, un poco de televisión, y a la cama, para descansar y arrancar a la mañana la rutina de todos los días. Pero esa rutina iba de pronto a transformarse en un episodio inesperado. Una noche, mientras dormían plácidamente, se empezaron a escuchar unos intensos ruidos que provenían del taller de Renzo. El matrimonio se despertó exaltado. Primero no se animaban a trasladarse hasta el taller. Quedaron sellos mirándose sin poder reaccionar. Pensaron en un robo, tal vez. De pronto, el silencio. Esperaron un poco, y lentamente se fueron acercando. Abrieron la puerta. Todo estaba oscuro. Prendieron la luz, y el asombro desdibujó sus caras, cuando observaron que los viejos maniquíes, ella y él, estaban destrozados. Las ropas que exhibían totalmente rotas, las distintas partes de sus cuerpos esparcidas por la mesa de trabajo y el piso. Sin embargo, el nuevo maniquí estaba perfecto, con su traje negro, impecable, y mirando la escena como único testigo de lo que había pasado. Renzo hizo la denuncia. Se hicieron todas las investigaciones pertinentes, y no pudieron sacar ninguna conclusión. Las puertas no se abrieron ni de adentro ni de afuera. Nada faltaba. Solo los pobres modelos, esparcidas sus partes por todo el taller. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad, pero, pasados unos días, otra vez algo rompió el silencio. Nuevamente de noche, tres de la mañana aproximadamente, despertaron al matrimonio unos pasos que se acercaban a su habitación. Sintieron que la puerta se abría lentamente. Sentados en la cama, con los ojos abiertos y agrandados por el susto, prendieron el velador, y un grito de horror salió de la boca de Renata. En la puerta, y con una gran tijera en una mano, estaba parado el maniquí que habían encontrado en el galpón, con su traje negro, que brillaba a pesar de la luz mortecina. Los miraba fijamente. Ellos estaban inmóviles, sin reacción. El alimento se acercó a ellos. Levantó el brazo con la imponente tijera. Se miraron los tres, por espacio de interminables segundos. El maniquí apoyó la tijera, sin lastimarlo, en el pecho de Renzo. Él mismo apagó el velador y comenzó a retirarse lentamente. Sus pasos resonaban en la cabeza de la pareja y salió y suavemente cerró la puerta. El silencio reinaba otra vez. Pasaron horas y ninguno de los dos articuló palabra. Apenas asomó el día, salieron de la cama y juntos fueron al taller. Entraron y todo estaba igual. Pensaron en un mismo sueño de ambos, pero no lo era. Todo estaba en orden, pero el maniquí no estaba. Tampoco las partes de los otros maniquíes. Y armado como una pintura, estaba el traje negro en la mesa de trabajo. Pasó el tiempo. Años. Renate y Renzo, ya ancianos, vivieron felices, pero siempre en su cabeza existía el pensamiento de que esperaban a alguien. Una noche se acostaron, apagaron el velador, se abrazaron y en medio de su sueño alguien golpeó la puerta. Aquí termina mi cuento. Es lo que me salió. Lo sentí así. Espero que les guste. Ya saben que me pueden decir todas las críticas que quieran. Las voy a esperar todo el día y mañana, bueno, sacamos alguna conclusión al respecto. Bueno, les mando un beso grandote y nos encontramos mañana martes con un nuevo cuento. Un beso grande para todos. Gracias.